La baja de Unai García obligará a Osasuna a hacer cambios en defensa. No obstante, la buena noticia será la vuelta de Lillo Castellano y Lucas Torró. Ambos estarán disponibles para recibir a un Córdoba que con una victoria podría salir de la zona de descenso. El centrocampista Alejandro Alfaro volverá a ser baja por lesión.